La vida es una lucha, una batalla sin cuartel y solo saldrán adelante los de espíritu indomable, Aideca Vazos González. Enseguida se presenta la escritora Aideca Vazos González, quien dirigirá un mensaje sobre su libro, Hoy por ti, Mañana por mí, y del libro La Antorcha en la Niebla del escritor José Luis Comparán Belizón. Un aplauso para la escrita, para la maestra Aideca. Y por favor pasamos a la parte fuerte del evento, le cedo el micrófono a esta para que nos dé la tera. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y muchas, muchas gracias por hacer un paréntesis en sus actividades y acudir a este evento. Les agradecemos mucho su presencia. Y hoy, hace cinco años aproximadamente, estuvimos por aquí también varios escritores de Monterrey y amigos de Zacarías Jiménez, pero en esta ocasión vinimos a presentar el libro póstumo de Zacarías Rindevidrio. Fue en el auditorio, ¿sí? Entonces, fue en el 2017, septiembre del 2017. Ah, 2 de septiembre del 2017. Gracias. Entonces, ya son cinco años en que volvemos a coincidir y a nosotros nos da mucho gusto estar aquí en la tierra en que nació nuestro coordinador de letras, Zacarías Jiménez. En Monterrey se le respeta muchísimo a Zacarías, muchísimo porque era un escritor excelente. Muchos lo consideraban como un genio y muchos se acercaban a él para que les corrigiera sus textos. Por eso nos dimos a la tarde a dar un libro de él y fue como nació el Rindevidrio, que trae dos novelas y trae 37 cuentos, ¿sí? Por ahí lo debe tener varia gente porque sí trajimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, eso fue en el 2017. Hoy, con mucho cariño, estamos aquí. Y ahora, en esta ocasión, vinimos a presentar la Antorcha en la Niebla del doctor José Luis Comparán Elizondo, padre de mi hijo, mi esposo, que por desgracia partió hace dos años. Él estuvo la vez pasada en la mesa de presidio. Y nos acompañó a presentar el Rindevidrio. Y pues ahora ya no está con nosotros, pero lo recordamos con mucho cariño. Y también estamos haciendo lo propio, porque él dejó también mucha obra. Este es el primero de los como cinco que pretendo sacar. Los otros son muy, muy, muy académicos, muy educativos. El otro en el que estoy trabajando son de las, la primera, la segunda y la tercera ley de Newton, ¿sí? Pero está escrito en forma de fábula. Es para que los muchachos de secundaria y prepa, ¿sí? Aprendan física y se acerquen a la literatura a través de esos textos. Porque es un burrito que le está enseñando física a un muchacho de prepa. Y empieza, obvio, con la primera ley de Newton, no la segunda y no la tercera. Pero mi esposo escribía con lenguaje, con mucho humor. Por eso les digo que ya quisiera sacarlo para traerselos. Mucho, mucho humor. Así como hablaban en la vida diaria, así están escritos. Entonces, les va a gustar. Yo sé que les va a gustar y de pasada van a aprender física. Ese es el que sigue. Revisando sus papeles, sus memorias, que tiene más de 20 y tres computadoras, me he encontrado con más de 100 conferencias. Entonces, tengo que hacer una eliminación y rescatar de perdido 10 para hacer otro libro. Así como relacionado con el fuego, con los eclipses, con los sismos. Entonces, pues, es que él era físico-matemático, geofísico y pedagogo. Tenía la licenciatura en física-matemáticas, físico-matemáticas, la maestría era en geofísica y el doctorado en pedagogía. Por eso digo, tengo muchísimo material todavía para poner, sentarme a revisar, mandar a editar y luego traerselos, porque quiero que estén al alcance de jóvenes como ustedes, de secundaria y prepa. ¿Para qué? Para que se inspiren, ¿sí? Se inspiren en esos cuentos, en esos escritos y digan, yo quiero ser geofísico, yo quiero ser, no sé, matemático, físico, porque sí se puede, sí se puede. Tenemos, todos tenemos con qué. Ajá, es nada más presentarse, tomar la decisión y tratar de alcanzar el objetivo que ustedes se propongan. ¿Sí? Entonces, yo voy a presentar, ahora sí entrando en materia, después del preámbulo. Yo voy a presentar el libro, La Antorcha en la Niebla. Le pusimos de título, La Antorcha en la Niebla, porque es el título de uno de los cuentos, ¿sí? Este libro contiene cinco cuentos y uno de los cuentos se llama La Antorcha en la Niebla. ¿Por qué elegimos ese cuento para título del libro? Perdónenme, perdónenme la poca modestia, pero mi hijo y su amiga Carla, no me dejarán mentir que él era una antorcha a donde llegaba. Era un imán, ¿sí? Él duró 53 años de maestro en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Fue director de la Facultad, director de postgrado, director de investigaciones, consejero maestro, director de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos Científicos y Tecnológicos y lo último que hizo fue la Sala Interactiva de la Ciencia. Ajá. Un museo interactivo a donde los muchachos como ustedes iban y aprendían física a través de todos los aparatos que él diseñó y fabricó. Entonces, pues no es porque sea mi esposo, pero era muy brillante. Desgraciadamente, pues tenemos que partir algún día y lo único que quedan son los recuerdos. Y como él tengo mucho, 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 mucho legado, mi obligación y mi compromiso es mantenerlo vivo, rescatarlo y ponerlo al alcance. Porque vale la pena. Este es el primer libro, La Torcha en la Niebla. Les digo, son cinco cuentos. Les voy a leer algo. Dice, La Torcha en la Niebla es el título de este libro y también de uno de los cinco cuentos. Leer los cuentos de José Luis es de su infancia, su adolescencia. José Luis es andar corriendo junto con él y sus compañeros de la Liga Pequeña en los campos de Armida Félix U. Gómez, cerca de las vías del tren Tampico-Monterrey. José Luis, a través de sus letras, nos hace parte de sus aventuras. Nos sentimos uno más de los que noche a noche, sentados en las vías del tren, comentaban entre madreada y madreada, el que ser diario de cada uno de los allí reunidos. Todo esto nos lo muestra en uno de sus textos al que llamó Las incursiones del diablo. Los personajes de este cuento son los protagonistas de la historia, son personajes vivos. El lenguaje que utilizan en el contexto es de camaradería, de respeto, de amistad sincera. En este cuento, José Luis nos narra el abuso del que fueron víctimas todo el equipo de béisbol por parte de un acarregador de mítines políticos, con la promesa de regalarles uniformes. Al darse cuenta del engaño, a pedradas, así literal, a pedradas, lo corrieron del campo de béisbol. Los entrenamientos siguieron con el mismo entusiasmo de siempre. Eran principios de los años 60, tenían muchas posibilidades de ser la tercera generación de ir a Williamsport, Pensilvania. Él era amigo de los que fueron, eran del mismo barrio, los primeros dos años, en el 57, 58, por ahí. O sea que uno de esos compañeros de él es Pepe Maez, es el director y dueño de los sultanes de Monterrey. En el cuento, la muerte se equivocó. El autor nos da nuestra de lo que significa la lealtad entre amigos de verdad. Convencidos de que su amigo falleció a consecuencia de una pedrada en la nuca propinada por los que suponían rivales del barrio cercano cuando su amigo venía de ver a su novia, algunos de ellos quieren vengar la muerte de su amigo con más violencia. Cito, se encamina con paso firme y una botella de vidrio rota en su mano. Otros del grupo lo siguen con la esperanza de evitar una tragedia. Este cuento se cierra de manera contundente, cito, pero la muerte lo seguía más de cerca. En el texto La Torcha en la Niebla, el autor nos narra un episodio de la vida de un guerrillero. Lo ubica en la Sierra de Guerrero, en la época de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas, hombres de lucha social. Este texto está lleno de tensión desde el principio hasta el final. El protagonista de esta historia se llama Ernesto. Quiso hacer una analogía con Ernesto Che Guevara, a quien admiraba. Junto a este personaje vivimos muy de cerca el riesgo que corre en cada paso que da por la Sierra de Guerrero y no es que el autor haya sabido de guerrilla, como me preguntó un maestro ahí en Monterrey. José Luisa tuvo la guerrilla, le digo, no para nada. Más bien, es el resultado de haber pasado por la milicia por un periodo de cinco años después de haber cumplido el servicio militar. Él se quiso quedar cinco años después de cumplir el servicio militar. Todos los textos contenidos en este libro cuentan con un epígrafe dedicado a sus amigos del barrio Los Rieles, lugar donde pasó sus años de juventud, de estudiante universitario. Por ejemplo, en el epígrafe del cuento Las incursiones del diablo dice para mis amigos del barrio Los Rieles, territorio mágico donde las utopías se vuelven realidad. Cada epígrafe nos muestra a un autor sensible que es un requisito indispensable para ser un buen escritor. Decía nuestro hermano mayor de las letras, Zacarías Jiménez, que se necesitaban dos requisitos para escribir bien. Uno era la sensibilidad, otro la inteligencia, capacidad intelectual. José Luis Comparán Elizondo, autor de La Torcha en la Niebla, cumplía perfectamente con los dos requisitos. Tenía su mente, gracias a Dios brillante, y era persona de mucha sensibilidad que lo llevaba hasta las lágrimas. Estoy convencida de que ahora que tengan este libro en sus manos y lo lean con calma, se darán cuenta de la versatilidad de sus textos variados y con mucha calidad humana. Ojalá lo disfruten. Muchas gracias. Gracias.